Música Acá por Plaza de Mayo, detrás de la Casa Rosada y en el monumento de Belgrano que justamente mira hacia la Casa Rosada al pie, están las piedras de todas las personas que han fallecido por el tema del COVID bastante fuerte la verdad es un recuerdo muy amargo tal vez que, bueno, quedarse acá es para tenerlo presente no sé si toda la gente lo valora de todo esto al menos yo sí así que quería mostrarles un poquito esto una parte del recorrido un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.